Buenos días, Marlon, ¿me escuchas? Buen día, ¿cómo estás, Nelson? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Marlon? El gusto es nuestro. Gracias por atender nuestra invitación para poder conversar precisamente de algunos temas interesantes, importantes, en torno a diversas situaciones que se han dado en declaraciones y precisamente que lo hacías público tú, sobre el asunto de tu postura dentro de la Revolución Ciudadana y esta situación que desembocó en un malestar. Me gustaría saber en qué quedó, porque me decía Paola justamente hoy en la mañana que era un grupo de WhatsApp. Yo igual le dije que sea lo que sea, es importante hablarlo, porque parecería ser que hay dos escenarios, salirse definitivamente o el grupo en específico. Pero me gustaría que lo cuentes tú, Marlon. Bienvenido. Bueno, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es interesante un poco entender que más allá del grupo de WhatsApp, porque tú sabes que un grupo uno puede entrar y salir. Eso es realmente, como muchos dicen, no, es tan grave. Es el simbolismo, ¿no? Es el simbolismo de... De hecho, sí, sí es grave. Claro, es el simbolismo de perdimos, sáquenlo del grupo, porque básicamente es responsable de los malos resultados. Y yo creo que... Y eso es algo que se está pasando ya no solo conmigo. Tú podrás ver que ya hay malestares, o hay muchos malestares, por más que no lo quieran admitir, por más que quieran decir que todo está bien, que todo es amor y paz. Se está buscando culpables por todos lados. Se está señalando a todo el mundo, se está apuntando a todo el mundo. Yo creo que esa parte de la política se suponía que había quedado atrás. Se suponía que ya se habían superado ciertos malentendidos. En la campaña anterior de Arauz también hubo muchos problemas, pero se había quedado, se había dicho que, bueno, que ese tipo de situaciones no se iban a repetir. Y yo creo que es cansado, es cansino, es ya un poco humillante, porque por más que ellos no lo quieran ver o lo quieran minimizar, yo no le falto respeto absolutamente a nadie. Jamás me he metido con nadie. Jamás podrás revisar mis redes sociales. Yo he emitido una crítica sin fundamento o agresiva o insultante hacia ningún actor político, ni social, ni económico, etc. Entonces, uno trata de hacer las cosas para que no le... O sea, trata de tratar a los demás como lo traten a uno. Por supuesto. Yo jamás me metí con nadie. Entiendo que la campaña presidencial fue muy interesante para algunos, menos interesante para otros, porque no todo el mundo ingresa al mismo nivel, no todo el mundo tiene los mismos intereses políticos, sociales, económicos, etc. La mismo grado de amistad con los candidatos que están participando. Recordar que nosotros habíamos salido de una campaña el 5 de febrero. Sales emocionalmente muy golpeado, porque perder no es bonito, más allá de que uno le entrega el alma, la vida y el corazón, para poder llegar a la parte económica. Los que estamos en campaña sabemos que salimos bien agraviados de la parte económica, porque trabajamos con recursos propios, familiares, etc. Entonces, la parte familiar también. En una campaña tú te encierras 8 o 9 meses, básicamente no ves a nadie. Entonces, hay que salir un poco primero de esa depresión que uno tiene cuando cae en una derrota. Segundo, comenzar otra vez a crear todo lo que se ha derrumbado, la parte económica, la parte sentimental, etc. Las relaciones familiares que se ven totalmente destruidas en una campaña electoral. Ojo, no por culpa de nadie, sinceramente porque así son las campañas. Te cierras en este mundo de política y estás todos los días. Entonces, no es tan fácil. Y segundo, yo tampoco compartí desde el primer día ciertas personas que ingresaron a liderar ciertos espacios en Manaví que habían sido contrarios políticamente a mi campaña porque decían que yo no les caía bien, que yo no era el candidato adecuado para la revolución ciudadana. Entonces, yo también dije, bueno, para mí tampoco son unos idóneos para liderar. Entonces, yo preferí un poco no estorbar, no molestar, porque tú recuerdas que cuando no te quieren, estorbas. Claro. Cuando te dicen, mejor no vengas o no participas activamente, es mejor no ir. Y tampoco le vi nada de malo porque al final cada cual arma la campaña con las personas que quiere que estén. Entonces, yo tampoco me quejé, le dije que era algo malo porque lo vi bien. Dije, bueno, yo también en mi campaña tampoco quería que mucha gente se me acerque, gente que tal vez no consideraba relevante. Entonces, ¿cuál es tu postura actualmente luego de todas estas cosas que se dieron? Leímos nosotros el comunicado, criticamos también ese tipo de actitudes en torno a que te deleguen la responsabilidad porque tu hermano tomó la decisión de apoyar a Novoa en campaña. ¿Cómo estás en este caso? Para dejar en claro el tema, ¿sigues en la revolución o ya definitivamente sí estás pensando en irte de la revolución? A ver, lo primero, evidentemente, cansado de la política, la política electoral para mí no va más, más allá de que tengo una corta edad, que me pueden decir que todavía puedo ser candidato a lo que sea, junto a la parroquial con César Lías. Y es un tema de que para mí, cuando tú entras, vienes de la parte solo de votante, y que solo estás en los grupos, y que todo es bonito, y que todo es paz, pero cuando tú ya entras al mundo partidista, y ojo, no hablo solo de la RC, porque así son casi la mayoría de partidos grandes, te das cuenta que eso está muy contaminado. Es una matanza por una dirección cantonal, por una dirección provincial, se quieren matar hasta por una dirección parroquial. Es un hambre, una sed de poder y de demostrar que soy más que los demás. Y yo no estoy para eso, o sea, yo no estoy para andarme peleando por las cosas. Yo creo que las cosas en la vida se ganan. Si tú eres la persona más capacitada, con mayor liderazgo, de tal cantón, de tal provincia, bueno, lidera, o sé tú. Pero pasa, o comienza a pasar, que comienzan a tratar de forzar los liderazgos, y obviamente comienzan también estas cosas de los celos. Comienzan que, bueno, como Marlon Capaz, que quiere ser candidato a algo, comencemos a sacarlo, comencemos a excluirlo, comencemos a hablar con la gente que lo rodea, a decirle que ya él ya no va a ser parte de más candidato, que se unan a otro equipo. Entonces, yo, cuando ya, ojo, todas estas cosas comenzaron casi en marzo de este año. O sea, no estábamos en ninguna campaña presidencial, y había gente que estaba creando, entre comillas, esa estructura para el tal día. Entonces, yo ya me fui alejando desde ese momento. En ese momento dije, yo no estoy para panera, yo no estoy para insultos. Ojo, no de la RC en ese momento, solo de la parte electoral, porque sí salí muy, estaba muy complicado. Yo decía, no puede ser que así se manejen las cosas. Otros me decían, pero por tu queja. Yo decía, hermano, yo no tengo por qué andar llorándole a nadie. O sea, esto no es llorar, esto es de que el movimiento tiene que ver quiénes son los más aptos, los más capaces. Ojo, no me refiero a mí. O sea, que cada uno trabaja, camine, se saque el aire, y en cuatro años tú verás quiénes van, según las encuestas, según los números, y que se unan. Entonces, no, que también aquí hay que andar reclamando. Yo digo, no, yo no estoy para reclamarla a nadie. Peor por un cargo que faltan como cuatro años en venir. Dios, ahora sí, tengo salud y vida para esa época. Y bueno, de ahí pasaron algunas cosas más que no vale la pena tampoco mencionar. Y ya, yo ya venía, obviamente, con una carga emocional fuerte, molesto, porque evidentemente había mucha gente que se tomaba atribuciones, que te agregue, que te comienzan a decir un montón de cosas, sin sentido. Por ahí hasta inventaron que yo había llegado delegado por lazo para destruir la RCD desde adentro. No sé, yo financé las campañas. No, 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 ni para financiar la mía, ni voy a financiar la de otras personas. Entonces, puse un número de idioteses que comienzan a crearse porque desde adentro mismo estas personas que quieren alejarte comienzan a sembrar estas dudas en las personas y te das cuenta que la gente cree cualquier cosa. Claro. Y yo no estoy para aguantar de berrinche a nadie, yo hice mi trabajo, participé por el partido que realmente sentía que era el que quería participar, lo hice de corazón, hubo muchísimos errores, los reconocí, cuando hablé con mi equipo reconocí todos los errores de campaña, jamás le metí la culpa a Pepito y Juanito porque no quisieron apoyarme, porque hubo mucha gente dentro de la RC que no quiso apoyar, me dijo no, no me quedes bien, no me agradas, y no te apoyo. Yo jamás puse una carta de reclamo, jamás me fui a quejar al director provincial o nacional, está bien, son decisiones personales, y yo dije perfecto, correcto, y lo que hice fue comenzar a crear un grupo alterno fuera de la RC para que me ayuden en la campaña, porque evidentemente mucha de la gente de la RC ya era candidato a otro partido, o estaba apoyando a otro candidato de otro partido, porque la RC ya estaba totalmente dividida en las seccionales, ahora que les nace la sangre alfarista, otra vez algunos dirigentes de la revolución, parece que al corazón se lo cambian, ahí para las seccionales y para las presenciales, porque evidentemente hay mucha gente que no está en la política para servir, está en la política porque quiere llegar a un puestito y arreglar su situación económica, pero realmente no quiere o no pretende realmente estar dentro de un proyecto, por eso andan buscando de diferentes candidatos la opción de poder salir de esa mediocridad a la cual están sumergidos. Entiendo, Marlon, que entonces de pronto estás buscando algún tema independiente o ya definitivamente cierras. No, yo creo que cierro este capítulo de mi vida, sería muy difícil que yo vuelva a retomar la parte electoral, podré apoyar a amigos, a familiares que quieran, mi asesoramiento para cómo me fue la campaña, porque ojo, cuando yo comencé en la política, cuando fue la alcaldía, yo comencé con muchos actores sociales y políticos porque realmente no entendía un comino de cómo se maneja esta vaina. no es fácil, no es lo mismo parece mentira querer ser candidato a ser candidato y es durísimo y es durísimo porque el territorio, los dirigentes las personas lo que se hace lo que se va a hacer en territorio, cada territorio cambia no es lo mismo Chone que el Carmen no es lo mismo Guayaquil que Manta cada territorio cambia y la forma de pensar las personas cambia la forma de mover el voto cambia no solo es plantearte un asesor de equipo también hay gente de Chone que tenga ya la experticia en la carrera política para que te vayan explicando un poquito como es el sentir del electorado hacer las encuestas, hacer los focos grupos hacer un sinnúmero de cosas que te van dando las herramientas para medio entender porque tú sabes que en la política todo es muy variable, todo es muy cambiante y de esa manera tratar de ir generando esos sentimientos positivos que te arrastren ese voto en cuanto al tema del ERC se mentiría mira, mucha gente se puso que no que es un grupo que debiste haber llamado yo, créeme lo que menos soy es polémico en mi vida probablemente tal vez sea el primer problema si se puede llamar problema esta situación si se puede llamar problema donde evidentemente ya eran aproximadamente las 8 de la noche las 8 de la noche yo ya estaba viendo los resultados electorales ya básicamente estaba ya estaba dicho a esa hora en el 85% yo ya dije justamente estaba con mi novia le digo sabes que vámonos a la casa nomás porque estamos viendo la casa de mi papá vamos a la casa que mañana hay trabajo mañana hay clases de los niños y me comienzan a a llamar a llamar a llamar yo no contestaba porque pensaba que era gente en ese momento hablar de política lo que menos quería en ese rato era hablar de política pero contesto y me dicen oye te han sacado del grupo y yo digo ¿de qué grupo? me dicen ¿de el grupo de la RC? digo que raro debe ser un error entonces me meto veo y veo que una persona que había ingresado a la asambleísta me había borrado creo que es la cuñada si no me equivoco la prima entonces yo la llamo o sea perdón le mando un mensaje de voz y le digo oiga creo que ha habido un error obviamente poniendo todavía suavizando la cosa así que me avisa si fue un error y claro y me ingresa y me subsanamos entonces obviamente ahí con un tono bastante militar que no fue un error que eso es el sentir de todo el RC que se sentía de los altos dirigentes no sé cuáles son los altos dirigentes y que esa es una decisión que ella tomó y que ella dio la hora entonces le digo bueno tú eres la directora provincial o cantonal le digo que tomes esa decisión me dice no soy nada de eso pero mi electorado me lo pide no sé qué electorado porque yo quiero que no tiene ni un voto la señorita si la lanzamos para el alcalde tal vez saque 400 votos que puede ser su familia pero obviamente se nublan la vista porque creen que el arrastre de la lista es el arrastre de ellos claro y el tema y el tema Marlon fue precisamente por que asumieron que como era tu hermano entonces como ese hermano y como el Chito lo ayudó y como el Chito apareció en la publicidad entonces no lo queremos acá y eso yo quisiera que si lo comentes porque totalmente de acuerdo con lo que tú decías en torno a tu escrito en qué punto te dan condicionamientos a que toda tu familia tenga que estar por la RC primero segundo hay muchos casos como tú lo has mencionado del propio hermano del señor Lazo que es Javier que es amigo incluso lo conozco le mando un saludo a Javier una gran persona que es diferentísimo a Guillermo y es de la izquierda del progresismo está el propio hermano de Rafael Correa que cada vez que puede le pone el pie y hasta el último dijo que no iba a votar por la revolución ciudadana esa inmadurez perdóname Marlon porque es una inmadurez de parte de la revolución ciudadana tengo que generalizarlo porque no sé los nombres en específico o lo simplificamos a los que te hicieron esto acá si es una inmadurez y que hay que decirlo acá y quienes nos están escuchando porque sabemos que escuchan incluso muchos amigos de la revolución ciudadana no puede permitirse no puede darse este tipo de chiquilladas de creer que porque es tu hermano el que apoyó a Novoa salió en caravanas o hizo una publicidad tú tienes que pagar las consecuencias mira más allá de pagar las consecuencias yo creo que en la vida cada uno elige un candidato porque si no no estuviésemos en democracia o sea si no si todos pensáramos igual ni siquiera iríamos a elecciones así de sencillo así es nos pusiéramos todos de acuerdo y candidato único lo que no se quiere entender o no se quiere comprender que no se pierde por Chico no se pierde por los cartones no se pierde por el cuáquer no se pierde por nada eso eso es un marketing político que lo usamos también nosotros nosotros también tuvimos influencer más de 50 influencers que tuvieron apoyado la campaña también hubo unas gafas también hubo campañas de diferentes cosas para posesionar la marca Luisa etcétera aquí viene el tema hay cosas que funcionan y otras que no funcionan y eso solo lo puedes saber al final de la campaña porque así funcionan las cosas tú armas una estrategia y el día después de la campaña te das cuenta si funcionó claro y no es culpa no es culpa de nadie la estrategia se aplica la estrategia se hace y se espera esto es como una receta de cocina o sea si el postre se te baja o no se te baja solo lo puedes saber en el momento que lo pones al horno entonces las estrategias son iguales suenan muy bonitas en el cuarto de guerra vamos a posicionar esto la gente va a sentirlo acá pero a veces no pasa y no pasa por culpa a veces de nadie pasa porque así sucede y sencillamente es así la política es así por ejemplo veamos el éxito de Daniel un debate lo catapultó una segunda vuelta son cosas que tal vez nadie se hubiese imaginado ningún político ningún politólogo lo vio venir sencillamente todos asombraron y bueno aquí sucede o sea así es y fue un éxito brutal que le costaron casi 17 18 puntos en menos de 3 días o sea quien crece esa cantidad de puntos en 2-3 días entonces son cosas son cosas alternas o cosas externas y para mí el error más grave y hablo de la RC Maraví y sobre todo las resecciones es creer que existen culpables con nombre y apellido de los cuales hicieron que se pierda la elección ok ese sentir tal vez cantinflesco novelesco y sobre todo inmaduro de ponerle nombre y apellido las cosas fue culpa de Marlon fue culpa del director nacional fue culpa del director cantonal pero no se dan cuenta que en la política tal vez a veces no hay culpables a veces tal vez no hay culpables a veces sencillamente es una estrategia que no caló como caló la del otro candidato recuerda que en una campaña electoral no hay un manco del otro lado o sea del otro lado también hay un candidato con su gente con su estructura con su posicionamiento con su marca con su marketing o sea no estás peleando contra un manco por ponerle una una descripción a esto tal vez fue el timing de llamarlo el timing fue incorrecto de pronto el otro salió justo en la semana en los tres últimos días como te digo para eso necesitaríamos una encuesta necesitaríamos estudios para ver realmente qué fue lo que pasó yo no las tengo pero pero lo que sí lo que sí te puedo decir es que en las campañas políticas porque yo estuve en una yo también apliqué mi estrategia yo también pensé que iba a ganar yo también me veía ganador y de repente no fue así de repente volvió la elección te das cuenta que tal vez algo pasó que algo no funcionó y yo sí salenté en un análisis y vi qué no funcionó qué funcionó qué no faltó qué no nos faltó y la culpa siempre la admití cuando hice la reunión con el equipo dije bueno es mi culpa como candidato yo no supe aprovechar los momentos de cumbre que tuve no supe acelerar cuando tuve que acelerar no supe explotar cuando tenía que explotar y perdimos así sucede y me fui con un poco dolido y todo pero así pasa jamás me puse a señalar que no me quiso apoyar que no me quiso votar que un primo no quiso apoyar ¿has hablado con tu ñaño sobre esta situación o simplemente no se tocó el tema? no, no nosotros no tocamos estos temas jamás lo hemos hecho tampoco cuando hubo el problema cuando él se subió al carro que también creo que fue hasta más problema que ahora qué chiste porque cuando salió el chito contigo todo el mundo era viva el chito viva todo y ahora se subió entonces sí me parece una cosa incoherente en ese sentido tampoco lo hablamos al otro día nos vimos o sea el día después de las elecciones creo que fue el día lunes que fue el único día que lo vi lo vi un par de horas nomás porque básicamente no pasó en la casa ni siquiera pasó en Guayaquil conversamos un rato pero conversamos de lo que siempre hablamos de la vida de cómo están los niños etcétera realmente nosotros nunca hablamos de estos problemas políticos porque al final es seguirte empeñando innecesariamente aparte perder tiempo de calidad que podemos conversar de otros temas más relevantes como la familia los amigos a veces hasta un par de negocios que tenemos porque recuerda que si también nos apoyan la empresa entonces no 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 nunca lo hemos hablado jamás lo hemos tocado más ni con mi familia me tocan estos temas me dicen que soy suficientemente grande para yo tomar mis propias decisiones y que yo veré lo que hago con mi vida no se mete en una parte política porque saben que son decisiones muy personales entonces nadie me habla mucho de estos temas yo reflexiono yo analizo mucha gente lo que me ha dicho es no te vayas quédate o cámbiate de domicilio y digo oye no voy a cambiar de domicilio yo no quiero hacer política en otra ciudad quiero hacer política en provincia porque al final así lo siento si yo solo quisiera un puesto para llegar y subir el cartón en una pared y ganar un sueldo me cambio a Zamora Chinchipe que me den el puesto por allá de asambleísta ese no es mi objetivo mi objetivo no es poner un cartón en una pared o sencillamente decir ya fui para poner en el currículo ya fui asambleísta ya fui alcalde ya fui concejal ese no es mi objetivo mi objetivo realmente es poder hacer algo bueno poder realmente marcar un antes y un después en algo en algo en la política pero bueno no todos los sueños se cumplen no todas las metas las logramos alcanzar pero tampoco me puedo quejar que no lo intenté y eso es bueno gracias Marlon por darnos tu tiempo de verdad valoro mucho que tengamos este tipo de presentaciones de diálogo porque es importante incluso para tanto para ti como para la organización y para lo que se venga luego concuerdo que no hay que buscar culpables incluso cuando hablábamos sobre el tema de la estrategia del Chito decía yo le decía a la audiencia que al fin y al cabo son estrategias como tú decías al fin y al cabo son golpes son bits son cosas que se dan y que tal vez tal vez la RC si quiere ganar en el 2025 pues tiene que aprender de esto de estos últimos golpes de los últimos días para poder sacar una ventaja porque al final los indecisos están en esa semana Marlon Vera gracias por tu tiempo amigo tus palabras para despedir bueno Nelson muchísimas gracias por la invitación realmente agradecido por este espacio por este tiempo como lo he dicho siempre al final del día yo creo que nosotros como personas podemos construir desde el espacio que esté siempre lo he dicho no necesito un cargo público para poder servir a la gente lo hago y lo sigo haciendo desde mi trinchera que es mi empresa seguimos apoyando el deporte seguimos apoyando actividades sociales seguimos apoyando a personas con discapacidad obviamente como siempre lo he dicho hasta donde hay mi capacidad financiera hasta donde lo pueda hacer porque también entendamos que los recursos son limitados pero jamás me he alejado de las personas de las personas que me quieren de la gente que quiere que está ahí con ellos y bueno entender que la política es eso es el arte de servir desde donde nos encontremos y conmigo siempre cuenten para lo que necesiten y agradecido por la invitación que así sea nos vemos Marlon chau chau muy bien ahí estuvo mis queridos amigos Marlon Vera en esta última parte de la entrevista para todos ustedes gracias de verdad por siempre estar con nosotros